La invasión rusa de Ucrania es un brutal paso más en el gran proyecto político que Vladimir Putin abandera desde que cogió el poder en Rusia hace dos décadas. La idea es afirmar un espacio ruso que va más allá de las que son las fronteras de la Federación Rusa actual. El primer círculo en el cual se despliega este proyecto es el espacio que en cierta medida coincide con el de la Unión Soviética. Ucrania es parte esencial de este primer círculo, así como lo fue Georgia, donde Putin decidió intervenir en 2008, y como lo son el control de otras exrepúblicas soviéticas como Bielorrusia o como Kazakistán, donde las fuerzas rusas han prestado apoyo recientemente al régimen local frente a unas protestas populares que amenazaban con derribar el régimen autoritario en el poder. Viene a la cabeza enseguida Moldavia, con la región de Transnistria, la más oriental del país, en donde Rusia está presente militarmente y que puede ser otro foco de tensión. Un segundo círculo de interés cobran una importante relevancia las repúblicas bálticas, que también eran parte de la Unión Soviética, pero al haber ingresado tanto en la OTAN como en la Unión Europea, representan un espacio diferente con respecto al anterior. Diferente porque una opción militar, en su caso, conduciría con toda probabilidad a una confrontación bélica con la OTAN. Es posible pensar en acciones de desestabilización. En esos países está presente una considerable minoría rusófona que el Kremlin podría aprovechar para tratar de sembrar alboroto y seguir avanzando sus intereses. Habría que tener especial atención a los desarrollos que pueden afectar a Finlandia y Suecia. Dos países que son miembros de la UE, pero no de la OTAN. Y después hay un tercer círculo de proyección de los intereses de este mundo ruso. Y es una proyección realmente extensa. Un ejemplo claro de ello es Siria, donde en 2015 Rusia decidió intervenir militarmente para apoyar al régimen de Bachar el Assad, en el sentido de mantener la importante base naval que Rusia tiene desde hace tiempo en territorio sirio. En África, en donde Rusia viene desempeñando un papel cada vez más activo en los últimos años, como República Centroafricana o Mali. También cultiva con dedicación la alianza que tiene formada con Argelia desde hace tiempo. Y estos esfuerzos han dado un resultado que hemos visto en esos días, con la extensión de numerosos países africanos en la votación en la Asamblea General de la ONU, en la votación que concernía la resolución sobre la invasión rusa de Ucrania. También cabe destacar los intentos que el Kremlin viene haciendo desde hace tiempo para estrechar relaciones en América Latina. Los presidentes de Brasil y de Argentina visitaron Moscú, ambos, en vísperas de la invasión de Ucrania. Hay un margen de maniobra y el Kremlin está decidido a cultivarlo y a profundizarlo en la medida de sus capacidades. Gracias. 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 Gracias.